Hola chicos, hola, 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 hola Y bienvenidos de nuevo a otro video Pero hoy se encuentren super, 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 super bien el día de hoy En este video estaré comiéndome Una snack Me parece que es japonesa, no estoy segura Y se llama Poki Poki, Poki 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 Ok 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 Es tan delicioso Se lo recomiendo Y el paquetito trae como unos seis o siete Probablemente más, no estoy segura Pero está súper rico Hay de diferentes sabores Tienen de chocolate También tiene de té verde Me parece Y unos se quebró Ya que son muy sensibles ¿Qué es un poquito? ¿Qué es un poquito? Esto ya se ha derritido un poquito con mis manos Espero y se la hayan pasado super bien el día de ayer Que fue San Valentín La hayan pasado bien con sus amigas, amigos, familiares, su novio, su esposo, etc Amor es amor No importa con quien La hayas pasado pero la hayas pasado bien En buena compañía Eso es lo importante Este también se quebró Otro que se quebró Este también se quebró Como pueden ver Estos labios Pedacito para ti Quedan unos cuantos aquí Pero no pueden salir Ya salió uno Otro Hasta otro Ya está bocado Pero se quebraron Pero no hayas ¡Gracias! 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 Queda uno Voy a tratar de Ok Aquí está el último Un pedacito Un pedacito Tengo un poco de sed Aquí tengo Gatorade Voy a tomar un poco Estuvieron super ricos Se los recomiendo Se llaman Pocky Pocky P-O-C-K Doble U Me parece Pocky 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 Bueno chicos Espero que se hayan relajado con este video No se les olvide suscribir Dale like para más videos Y los veo en el próximo video Hasta luego Y los El próximo video ¡Gracias!